Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas todos al Seminario y Probabilidades de Chile. Hoy tenemos una invitada que es muy querida por muchos de nosotros. Es un gran placer tener hoy día acá a María Clara Fittipaldi, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que nos va a hablar de procesos de ramificación multitipo con interacción. Platita, el micrófono es tuyo. Ok, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Entonces les voy a contar un poco el trabajo que hicimos con Sandra. Estamos corrigiendo unas últimas cosas para mandarlo, está en Archive. Y hay una primera versión en Archive. Y bueno, como dijeron, estamos en confianza. Así que cualquier pregunta que tengan, por favor háganmela. Yo con esto de que el Zoom hace cosas raras, no veo el chat. Así que por favor les pido a Belio o a Héctor que si hay alguna pregunta, la puedo responder en el momento. No tengo ningún problema. Si quieren esperar al final, tampoco hay ningún problema. Ok, entonces lo que voy a hacer, tenemos este modelito de procesos de ramificación con interacción. Entonces lo que voy a hacer va a hacer un poco una recorrida de cuáles son los modelos conocidos que nos llevan a esto y qué resultados tenemos sobre nuestro modelo. Ok, entonces empezamos con lo más sencillo, digamos, si pensamos en modelos a tiempo discreto, perdón, a espacio-estados discreto y tiempo continuo, podemos pensar en los procesos de Galton-Watson. Entonces los procesos de Galton-Watson son la versión estocástica del modelo de crecimiento Malthusiano, que es la solución a esta ecuación diferencial. Y básicamente uno puede pensar que son una cadena de marcos donde yo tengo K hijos, a tasa N por MUCA, porque cada individuo tiene una probabilidad MUCA de tener K hijos, y cada individuo se muere, es decir, intenta reproducirse, pero no deja ningún hijo, a tasa B, entonces si tengo N, paso N-1 con tasa N por B. ¿Sí? Este proceso cumple lo que se llama la propiedad de ramificación, que es que si yo miro una población empezando de X más Y individuos, es lo mismo que mirar dos poblaciones independientes, una empezando de X individuos y la otra empezando de Y. ¿Qué pasa? El problema de este modelo es que lo único que puede hacer es o irse hasta infinito o irse a cero. Entonces, si uno quiere reflejar la competencia o las limitaciones que hay en cierta población, el modelo más básico para hacer eso es justamente el modelo de crecimiento logístico. Entonces, este factor es exactamente igual que antes, pero ahora lo que tenemos es que un individuo compite con todos sus hermanos, digamos, con todos los vivos a ese tiempo, con una tasa C. Entonces, este es el factor de competencia, vamos a decir que C es la tasa de competencia. Entonces, la versión estocástica de esto, que aparece, digamos, Lambert definió, Amory Lambert definió el continuo, pero entonces para eso explica también el discreto, es también devuelta una cadena de marco, donde los nacimientos son exactamente iguales que antes, pero ahora las muertes pueden ser porque un individuo trata de reproducirse y no lo logra, que eso es con tasa D, o porque lo mató otro. Entonces, con un individuo elige a alguno, a cualquiera de sus hermanos, a cualquiera de los que están vivos en la misma generación, o en el mismo tiempo, y lo mata con tasa C. Esta cadena de marco ya no satisface la propiedad de ramificación, porque ya no puedo pensar, si tengo dos, una población empezando de X y Y, como se van a matar entre hermanos, digamos, la tasa, esta competencia hace que yo necesite saber cuántos hay vivos al mismo momento que yo. Entonces ya no hay propiedad de ramificación en este caso. Entonces, lo que uno quiere es pensar, estos dos modelos son unidimensionales, ¿no es cierto? Entonces, lo que uno quiere es pensar qué pasa cuando ahora tengo distintas poblaciones, o más de un tipo de individuos en mi población. Entonces, uno de los modelos clásicos cuando uno estudia poblaciones con interacción, es el modelo de predador-presa de Loca-Volterro. Entonces, lo que uno tiene, uno puede pensar que tengo el individuo, un conjunto de individuos que son las presas, y otros que son los predadores, y se reproducen, mientras si estos son las presas, se reproducen como si fueran un modelo malthusiano común, pero decrecen en su interacción a una cierta tasa beta, cuando vienen los predadores y se los comen, es decir, a proporcionar a la interacción entre presas y predadores. En cambio, los predadores, la población crece o aumenta con una tasa lambda cuando hay interacciones, porque mientras más comen, mejor les va a ir, y decrecen proporcional a la cantidad de gente que hay en su población, porque podemos pensar que si hay muchos, pueden comer menos, y por lo tanto les va a peor. Entonces, Silví Melear, y no sé el nombre, desarrollaron un modelo continuo, que esa fue la idea de donde salió nuestro modelo, entonces una versión discreta que podemos pensar del modelo estocástico de Loca-Volterra, es pensar que lo que tengo ahora son dos poblaciones que se reproducen independientemente, una con probabilidad de descendencia mu-X y la otra mu-Y, pero en la competencia me afecta tanto la... digamos, tengo su muerte, pero también tengo la tasa B proporcional a M, que es la cantidad que hay de predadores, y acá tengo lo mismo, tengo las muertes naturales, pero... Ah, ok, de nuevo, perdón. ¿Qué tengo acá? Acá la reproducción de las presas solo depende de ella misma. La muerte de las presas depende de ella misma y de cuántos predadores hay. La reproducción de los predadores depende de ella misma, tengo la muerte que depende de esa misma, pero también tengo que va a entrar más gente dependiendo de sus interacciones con él, que es esto que sale. Entonces uno podría pensar en este modelo. Aquí solamente la interacción solo produce una muerte o un individuo nuevo. Es binaria, digamos. En cambio la ramificación puede ser general. Entonces, nosotros queríamos pensar en esto, pero no con población independiente. Entonces uno sabe que para reflejar... ¿Sí? Quería una pregunta, como que cuando un predador se come una presa, ¿no es que quede menos uno más uno? ¿Es como que lo mata y después se la come? Cuando un predador se come una presa, sí, sí queda más uno. Eso es lo que está... Pero no queda N-1, no queda una presa menos. Eso se refleja acá, si ves, que acá está la muerte. N-1 es proporcional a la PM. Pero son como distintas. Las tasas son iguales. Sí, lo mismo es las tasas. Pero no es como que sea correlacionado el hecho de que murió alguien y es más probable que nazca el otro. No, no es en el mismo instante, digamos. ¿Sí? Cómo te afecta la muerte o no, es proporcional a la interacción, pero no es en el mismo instante, digamos. No la ves ahí mismo. Lo que ves al final es como más promedio, que depende de estas tasas beta y de estas tasas sigma. ¿Sí? Sí, yo sí. Ok. Entonces, si nosotros ahora queremos que ya la ramificación no sea independiente entre distintos tipos de individuos, uno puede pensar, sí, todavía no tenemos interacción, solo queremos unificar, digamos, la ramificación, uno tiene los procesos de Galton-Watson multitipos. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué pienso ahora? Ahora un individuo puede tener hijos de muchos tipos. No es exactamente el modelo de la Volterra, porque los predadores y presas son tipos distintos, pero podemos pensar que tenemos bacterias que son mutantes, y dependiendo de cómo son los mutantes, ¿sí? Pueden competir o pueden favorecerse entre sí, digamos. ¿Sí? Entonces, lo que estamos pensando solo para llegar a ese proceso, vamos a usar los procesos multitipos, primero, que son solo de ramificación. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que un individuo, vamos a pensar que un individuo, va a tener ahora hijos, pero de distintos tipos. O sea, un individuo va a tener un vector de hijos, digamos, puede ser 3 de tipo 1, 4 de tipo 2, 5 de tipo 3, ¿sí? Y la probabilidad con la que tiene hijos, mu es el vector de individuos vivos, va a ser un vector, porque voy a tener cuántos individuos tengo de tipo 1, cuántos individuos tengo de tipo 2, hasta cuántos individuos tengo de tipo D, ¿sí? Y uno de ellos se reproduce, cuando se reproduce muere, y deja B hijos, que B también es un vector. Y la tasa con la que tiene hijos es esta que está acá, que es muy, es porque estoy eligiendo un individuo de tipo Y para reproducirse, así que es proporcional a la cantidad de individuos de tipo Y que tengo, ¿sí? Este, digamos, es el tiempo en el que decide reproducirse, y esto es la probabilidad de que tenga exactamente B hijos, donde B es vectorial, ¿sí? Porque es la combinación de hijos de todos los tipos. ¿Sí? Este proceso también cumple la propiedad de ramificación, en el sentido de que si yo ahora tengo, empiezo de un vector U, cualquiera, ¿sí? Lo puedo ver, la población al tiempo T, empezando de un vector U, ¿sí? De individuos, un vector de individuos de tipos U. Es lo mismo que mirar procesos con la misma ley, pero empezando de un individuo, voy a tener UJ, que van a empezar de un individuo de tipo J. ¿Sí? Entonces voy a tener que sumar U1 poblaciones, empezando de un individuo de tipo 1, y así sucesivamente. ¿Sí se entiende esto? ¿Sí? Básicamente tengo ramificación de vuelta, o sea, puedo ver las poblaciones como la suma una población. Sí, 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 sí. Ok. Entonces, lo que queremos hacer nosotros ahora es agregarle interacción. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿en qué empezamos el modelo? Cada individuo, ¿sí? De tipo I, al tiempo, a tasa lambda I, decide reproducirse, ¿sí? Y se muere dejando atrás B1 hasta B de hijos, ¿sí? De tipo 1 y de tipo D, respectivamente, con probabilidad esta. ¿Sí? Muy ahora es una distribución de probabilidad, pero en Z, en ND, digamos, en Z más D. ¿Sí? Y la reproducción de cada uno, como antes, es independiente de los demás. ¿Sí? Pero ahora lo que vamos a hacer es agregar la interacción. Entonces, cada individuo de tipo I, ¿sí? A tasa C y J, con que esto es una tasa estrictamente positiva, va a elegir un individuo de tipo J, ¿sí? Si esta tasa es negativa, entonces lo va a matar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, refleja la competencia. Y si esta tasa es positiva, ¿sí? Va a tener un hijo, van a ser un hijo de tipo I, ¿sí? Entonces, si uno tiene esta, de tipo J, digo, si uno tiene negativo, C y J negativo, el individuo de tipo J muere, y si uno tiene este número positivo, el individuo de tipo I le hace un favor al tipo J, y otro de tipo J nace. ¿Sí? Entonces, por eso reflejan competición o cooperación. No es exactamente Lorca-Volterra, en el sentido de que no estamos pensando ya en predadores y presas, pero sí corresponde al modelo de Lorca-Volterra, cuando las poblaciones, la ramificación de las poblaciones se relaciona entre sí. ¿Sí? Entonces, este es el dibujito, tendrían que haberlo mostrado antes. Tenemos un individuo, digamos, que es de tipo rojo, y tiene un hijo azul y un hijo rojo. Bueno, dos hijos azules y un hijo rojo. ¿Sí? Este, a este tiempo, este individuo elige a alguien de su propio tipo y lo mata. ¿Sí? Suponiendo que C y I es negativo. Sigue pasando el tiempo, este se reproduce, tiene uno morado, uno rojo y uno azul. Sigue pasando el tiempo, este elige a un individuo del tipo azul, y supongamos que el C que corresponde es positivo, entonces nace otro individuo de tipo azul. ¿Sí? Este se reproduce, así sucesivamente. ¿Sí? Entonces lo que tenemos es ahora ramificación relacionada, no independiente, y además tenemos competencia o cooperación, dependiendo de cómo sean los parámetros de interacción. ¿Sí? Oficial, digamos, lo hacemos formalmente, un DIMP, que es como le llamamos a estos procesos, que son a tiempo discreto, procesos, bueno, discreto, bueno, sí, procesos, los DIMP, son, ¿qué tengo? Tengo ramificación como un proceso multitipo, ¿sí? Cada uno, el de tipo I se reproduce dejando B hijos, con B vectorial, ¿sí? Tengo interacción en su propia especie, ¿sí? Que es simplemente que alguien va a nacer o a morir, por eso de I es el vector que tiene uno en la posición I, ¿sí? Dependiendo del signo va a nacer o va a morir, donde la tasa es proporcional a la cantidad de individuos de tipo I que tengo, ¿sí? Al cuadrado, digamos, pero en discreto es con menos uno, y la interacción entre distintas especies, que básicamente es lo mismo, acá tengo, nace un individuo o muere un individuo de tipo J, dependiendo, proporcional a la interacción entre la población de individuos de tipo I y población de individuos de tipo J, ¿sí? Este modelo incluye los modelos que vimos antes, ¿no es cierto? Si no hay, si sé que vamos a llamar a la matriz de todos los coeficientes de interacción, es cero, entonces es un proceso multitipo, de Galton-Banzo, ¿sí? Si tengo una dimensión y un solo C negativo, es el proceso de ramificación logístico, ¿sí? A estados discretos. Y si tengo dos dimensiones, donde las cruzadas son negativas, y no hay reproducción entre los tipos, o sea, la ramificación al final no es vectorial, sino unidimensional, entonces es nuevamente el modelo predador-presa que definimos antes, ¿sí? Entonces, esta es la definición de estos procesos de ramificación a tiempo continuo y estados discretos con interacción, ¿sí? Y lo que es interesante es que uno puede probar que también se cumple, tienen una representación del tipo Lamberti, ¿sí? Entonces, me perdí un poco en la pasada, ¿qué significa que la matriz sea cero? La matriz sea cero es que no hay competencia, es que por eso es solo multitipo, uno de ramificación multitipo. Pero la, ¿pero por qué no tenéis, si la matriz es cero? Ah, el I es que, ah, pero está el MUI también, eso era lo que no me había dado cuenta. MUI es la, es la tasa a la que uno nace naturalmente, digo. Por eso, tenemos dos cosas, tenemos ramificación, ¿sí? Pero ahora es multitipo, y lo que tenemos es competencia o colaboración, o cooperación, dependiendo como sean justamente los coeficientes de esta matriz. Ya, y el predador presa cuando se uno, como que tenía entendido que el predador presa, no se molestaban entre sí mismas las presas. Por eso, eso quiere decir, eso quiere decir, como que me decían que solo el predador presa, el predador se comía la presa. Uno tiene que ser positivo, es verdad, acá tengo un error. Uno de estos tiene que ser positivo, y el otro negativo. Tenemos razón. Y la ramificación tiene que ser independiente, por eso es que no hay reproducción entre tipos distintos. Ok. Gracias. Entonces, ahora queremos pensar en la representación de tipo Lamberti, es decir, relacionándolos con una caminata aleatoria. Entonces, para entender qué significan, o sea, a mí este quizá no es necesario, pero a mí me gusta como este ejercicio para entender bien, si no están tan familiarizados, que es una representación del tipo Lamberti, que es el caso más fácil, que tengo una cadena, un proceso de Galton-Watson, pero a tiempo discreto y estados discretos. Entonces, yo puedo representar la genealogía de ese proceso, digamos, con este arbolito que está acá. Tengo un individuo, ese individuo, digamos, que tiene tres hijos, este tiene uno, este tiene dos, este tiene tres. Entonces, esta es la definición, digamos, de una, digamos, si yo tengo, lo que quiero hacer es pensarlo usando caminatas aleatorias. Entonces, si yo empiezo de cierta cantidad de individuos, y después lo que tengo es, perdón, esto no es la caminata aleatoria, es exactamente el proceso de Galton-Watson. Entonces, ¿qué tengo? Lo que quiero ver es que en la generación N más 1, voy a tener los hijos de los individuos que estaban vivos en la generación N. Esta es la forma de escribirlo, donde todas estas son variables aleatorias igualmente distribuidas, con la distribución de probabilidad correspondiente, y corresponden a los hijos que tiene cada uno. Si yo hago un cambio de tiempo, digamos, o un cambio de escala, si quieren, usando una caminata a profundidad, puedo escribirlo de otra manera, a partir de caminatas aleatorias. Entonces, ¿qué tengo acá? Si CN es la cantidad de individuos que tengo hasta la generación N, digamos, que yo hasta acá tengo C3, que es la tercera generación, es igual a 7, porque es la cantidad de individuos que tengo hasta acá. Y esto es la cantidad de hijos que tiene el iésimo individuo, numerados de acuerdo a esta caminata en profundidad, es decir, empiezo del primero, y voy numerando de izquierda a derecha, y voy subiendo. ¿No es cierto? La forma estándar. Entonces, si yo considero esto, yo puedo encontrar cuántos voy a tener en la generación que sigue, ¿sí? Yo sé que van a ser los que tenía en la generación 0, más lo que tenía en la generación 1, más lo que tenía en la generación N, hasta acá. Eso es simplemente escribiendo esta suma. Pero la gracia es que como definí yo estos, que están acá, es como la suma de estas variables aleatorias. Entonces, en la generación 0, tengo con los que empecé. En la generación 1, voy a tener los hijos del primero, ¿sí? En la generación 2, voy a tener los hijos, en la generación 2, voy a tener los hijos del primero. Bueno, este es 0, este es 1. Estoy mal numerada, ¿no? Este es C0, este es C1, entonces esta, perdón, es C2. ¿Sí? En C1 voy a tener los hijos de 1, es decir, los hijos, en C2 voy a tener los hijos de 2, los hijos de 3, los hijos de 4, y así sucesivamente. ¿Sí? Si se fijan, la gracia de hacer esto, es que Yn más 1, ¿sí? Entonces va a ser Cn más 1 menos Cn. ¿Sí? Porque básicamente, yo los que tenía esta Cn eran todos estos, más el que me quedaba, digamos, y se los resté, porque es los hijos que me quedaban. ¿Sí? Básicamente, ¿qué estoy diciendo? Si yo quiero encontrar C3, ahora, simplemente voy a tener que hacer esta suma, ¿no? 1, que es el primero con el que empecé, más los hijos, B, y 1 hasta C2, que es 7. ¿Sí? Y si se ponen a sumar, van a ver que esto llega justo a 10, que es lo que queríamos. ¿Sí? Entonces, si yo lo escribo de esta manera, puedo encontrar los individuos que solo están en esta generación, ¿sí? Obviamente, haciendo la resta entre las dos generaciones, que como es esta resta, que está acá, ¿sí? En realidad, tengo este, ¿no? y esto lo puedo ver como una caminata aleatoria, pero evaluada en el tiempo Cn. Y uno dice, ah, pero yo tengo estos menos Cn. Lo que pasa acá, estos son saltos, ¿no? Los puedo pensar como saltos de una caminata aleatoria. Tengo el menos Cn que me molesta, pero esa corrección es pensarlo, que cuando me diga que nazca uno, voy a restarle uno. Cuando me, cuando la cantidad de hijos que me va a decir que tiene, le voy a restar uno. Como yo tengo Cn de estas variables aleatorias, ¿sí? Si le resto una a cada una, me va a quedar menos Cn. ¿Qué significa restarle una a cada una? Que ahora la tasa de salto de mi caminata aleatoria, no va a ser la misma que con la que tenía hijos, sino una menos, ¿sí? Lo que estoy diciendo acá es que la tasa de salto va a ser la cantidad de hijos que tenía, o sea, esta variable menos uno, esta variable menos uno, y esta variable menos uno, ¿sí? Entonces, si yo le llamo X al proceso con esta tasa de salto que está acá, ¿sí? Esto que está acá es mirarlo al tiempo Cn, es decir, cuando tengo Cn altos, ¿sí? Y puedo escribirla de esta manera, ¿sí? ¿Sí se entiende la idea? ¿Sirvió como intuición? Está muy bien, está muy bien explicado, sí, sí, gracias. Ok, entonces, esta es la idea básica, pero de ahí uno entonces tiene resultados también en tiempo continuo. Cuando uno tiene los procesos de Galton-Watson, los que vimos en tiempo continuo, uno tiene esta representación, ¿no? Entonces uno tiene que, si yo tengo X una caminata aleatoria con los saltos corridos en uno, ¿sí? Entonces, el proceso de Galton-Watson lo puedo ver como la cantidad inicial que tenía, más mi caminata aleatoria vista en este tiempo, ¿sí? En este cambio de tiempo. Para el caso multitipo, tengo lo mismo, perdón, pero ya no tengo una caminata aleatoria, sino tengo esto. Tengo D caminatas aleatorias, pero cada una de ellas vectoriales, ¿sí? Porque acuérdense, los individuos de tipo I le van a dar hijos a, voy a tener hijos con los individuos de tipo I de todos los otros hijos. Entonces necesito saber cada uno de estos individuos cómo le da hijos a todos los otros, ¿sí? Cada tipo cómo le da hijos a todos los otros. Entonces lo que tengo son D caminatas aleatorias independientes entre sí, ¿sí? Donde cada una de ellas tiene tasa de salto lambda I, y la distribución es muy pero tilda, es decir, tenía antes muy pero ahora la voy a correr en uno, para representar este cambio que hice, el que explicamos recién, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen de especial estas caminatas aleatorias? Cuando estoy viendo cómo el tipo I da hijos del tipo J, ¿sí? Es no decreciente, porque lo único que va a hacer es aumentar en J, ¿sí? No voy a ver la muerte de nadie, porque se va a morir el de tipo I, pero van a nacer gentes del tipo, personas del tipo J, entonces en el tipo J yo no voy a ver ninguna bajada, digamos, por eso es no decreciente, siempre son saltos positivos, ¿sí? El X y Y, en cambio, sí puede bajar en uno, porque es justo el caso en el que se muera y no deje nadie de descendencia de su tipo, ¿sí? Entonces, es lo que se llama una caminata sin esta, que es que básicamente es positiva, excepto un caso particular, que es que puede bajar solo el mismo, que es cuando, de vuelta, representa a no dejar descendencia, de morirme y no dejar descendencia de mi mismo tipo, ¿sí? Entonces, tenemos esa representación de Lampertic, que son conocidas, y uno puede probar, que fue parte de lo que hicimos, que también podemos tener una representación del tipo Lampertic para estos DIMP que definimos, estos procesos de Galto-Quanzo multitipo con interacción. Básicamente, ¿qué tenemos que ver? Esta parte es la que viene directamente del proceso multitipo, ¿sí? Del proceso multitipo, y esto representa la interacción, ¿sí? Entonces, voy a agarrar procesos de poazón con tasa 1, procesos de poazón estándar, independientes de todas las caminatas aleatorias que me daban la ramificación, y lo que voy a tener que hacer es, voy a bajar 1 o subir 1, por eso tiene que ver con el signo, ¿sí? Dependiendo, proporcional al módulo de los coeficientes, ¿sí? Por la interacción hasta ese momento, ¿sí? Entonces, de nuevo, tenemos una representación del tipo Lampertic, pero me aparece la interacción, como sumarle y restarle saltos de un proceso de poazón, pero también cambiados de tiempo. Y este cambio de tiempo, es multiparametral, digamos, porque acá, si se fijan nosotros, todos los i, j, o sea, yo estoy sumando, no se ve acá, yo acá, es multiparametral, porque si bien estos son los x, j, j es el que se queda quieto, para cada i, j, ¿sí? Yo estoy sumando sobre i, voy a mover el i también. Y acá, estoy sumando sobre i, el j está fijo, pero acá voy a tener que mover todos los i. j está fijo, voy a tener que ver la población de j, pero proporcional a los distintos tipos con los que quiero competir o cooperar. ¿Sí? Entonces, todo esto es el caso discreto, y a nosotros nos interesa qué pasa también en el caso continuo, y si todo pasa bien del caso discreto al caso continuo. Entonces, de vuelta, si yo pienso en procesos de Galton-Watson, su equivalente a estados continuos, son los procesos de ramificación a estados continuos, ¿sí? Que uno los puede describir como los procesos de marcos que tienen esta transformada de Laplace, ¿sí? Donde la transformada de Laplace, el UT que aparece acá, está dado por esta ecuación diferencial, y esta es la función que me interesa, que se llama el mecanismo de ramificación asociado a este proceso, y tiene esta forma, ¿no? Este pedacito viene de un brief, ¿sí? Este pedacito viene de lo que en discreto era la ramificación binaria, que ahora se hizo continua, ¿sí? Que se hizo continua, y este viene de los saltos que va a dar mi proceso, que son con un proceso de Poisson compuesto, ¿sí? Este proceso, así como su discreto, satisface la propiedad de la ramificación, es exactamente igual, y, bueno, acá es lambda, lambda Rd, lambda Rd va a ser el siguiente. Entonces, tenemos este, pero otra forma de minarlo, viendo que esta ramificación, ramificación, que este mecanismo de ramificación tiene estas tres partes distintas, es verlo como la solución, y es la única solución fuerte, ¿sí? No negativa, de esta ecuación diferencial. Entonces, ¿qué tenemos de vuelta? El valor inicial, un drift, una parte, unos saltos que son proporcionales a los braunianos, que son los que vienen de lo binario en discreto, y los saltos más grandes se escalan con un proceso de Poisson compuesto compensado, ¿sí? Entonces, tengo esta ecuación diferencial. Un modelo, también de, Amor y Lambert definió, lo definió como un cambio de tiempo, que ya lo vamos a ver, y probamos que, después en mi tesis yo trabajé con esta ecuación diferencial, el modelo de ramificación logístico continuo, tiene esta forma, entonces, ¿qué tengo? Tengo exactamente lo mismo, en negro tengo exactamente lo mismo de arriba, pero ahora tengo este término de acá, ¿sí? Que, ¿qué me dice? Básicamente representa la competencia entre individuos de la población, ¿sí? Y de vuelta, en este caso, no tengo propiedad de ramificación, porque esta competencia ya hace que yo necesite saber cuántos individuos hay en mi población en cada momento, ¿sí? Para el caso multitipo, también tengo la versión continua, también tengo, puedo caracterizarlo como ahora un proceso de marco, pero evaluado en la semirrecta real positiva, pero RD, digamos, RD positivo, ¿sí? Con el cero. Tengo su transformada de Laplace, pero ahora, como todo es vectorial, necesito poner acá un producto, ¿sí? De nuevo es lo mismo, esta B que me aparece, que ahora va a ser de vuelta una función vectorial, la puedo encontrar como la única solución de, esta ecuación ahora integral, la puedo escribir como diferencial también, donde este que está acá, es, si hago y, perdón, esto es una vez, no sé por qué, si hago y moverse sobre todas las dos, y representa cada tipo, es lo que se llama el proceso de ramificación del multitipo, ¿sí? También satisface la propiedad de ramificación, pero de vuelta tengo que escribir con un producto, entre lambda D dimensional y Y en mi proceso, ¿sí? De nuevo, esta, la solución de esta, esta ecuación integral, aparece esta función que está acá, que es lo que se llama el mecanismo de ramificación del multitipo, ¿sí? Donde para cada I, para cada posible tipo, yo tengo esto, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? Lo que antes era un drift, ahora se convirtió en un producto, estas son las B y J, es decir, ¿cómo me voy a mover? ¿Cómo va a ser mi drift con respecto a todos los otros tipos? ¿sí? Tengo una parte que va a ser, que va a provenir, digamos, va a ser una difusión, pero si se fijan, la difusión ya no depende de todos los tipos, la tengo solo en mi, en mi propio tipo, ¿sí? Porque es justo, porque tengo menos uno también, en ese caso, y tengo los saltos, ¿sí? Donde voy a todos estos. Entonces, MI, ¿sí? Es una medida concentrada en RD, porque MI me va a decir, ¿cómo salto del tipo I hacia todos los otros tipos? ¿sí? Pero si se fijan acá, MU y Z van a ser vectoriales, ¿sí? Porque esta medida va a ser una medida vectorial, que me dice cómo salto a todos los otros posibles. ¿sí? Entonces, esto me caracteriza, y también tengo una ecuación diferencial, un proceso de ramificación multitipo, es la única solución fuerte de esto que está acá. Entonces, si se fijan, es re parecida a la anterior, solamente que ahora, en la parte lineal, en la parte de Drift, y en la parte de los procesos de Poisson compuestos, necesito sumar sobre todas las posibles coordenadas, en la parte del browniano no, porque solo tiene parte, solo colabora la parte browniana para mi propio tipo, solo se ve en la ramificación de mi propia especie. ¿sí? Entonces, tenemos esta representación, lo que hicimos nosotros, para definir la versión continua de los DIMP, es decir, los procesos de ramificación a estados continuos con interacción, ¿sí? Fue darnos cuenta que esta ecuación, ¿sí? Es decir, la ecuación multitipo, pero donde yo le agrego la interacción, tiene también una única solución fuerte no negativa, ¿sí? Y, entonces, como tiene una única solución fuerte no negativa, podemos definir al proceso SIMP, ahora, como la única solución de este ecuación diferencial. ¿sí? Entonces, tenemos la versión continua, de lo que habíamos definido en discreto, y lo que nos gustaría, es tener también la representación de Lamberti para esto. ¿sí? En la representación de Lamberti continuos, que es donde nació, en realidad, la representación, ah, bueno, antes de eso, esto justamente es lo mismo, si yo le pongo sin competencia, me da un proceso de ramificación multitipo a estados continuos, si lo pongo en una dimensión y C es negativo, me da el proceso de ramificación con crecimiento logístico, y de vuelta, si no tengo competencia, y uno es positivo y el otro es negativo, me da el modelo justamente de Silvi, de Lodka-Volterra-Estocástico. ¿sí? Y también tenemos este modelo de MA, que es el modelo donde solo hay competición entre dos. ¿sí? Entonces, nos interesa a nosotros particularmente la representación de Lamberti, porque en los multitipos, las representaciones de Lamberti tienen esta cosa, porque se saben que la representación de Lamberti nació justamente con el proceso de ramificación, ¿sí? Que es esta que está acá, pero en realidad muchas de las representaciones son en ley, son en distribución, es decir, si tengo un Levi, entonces lleva a tener la misma ley que este cambio de tiempo con un Levi asociado, pero no es trayectorial en el sentido de que doy el Levi en sí mismo. ¿sí? Entonces, en muchos casos se conoce trayectorialmente, y eso son, esto es lo que vamos a contar ahora, y lo que nosotros estábamos interesados es justo probar eso, no solo que era el Levi, sino que además uno realmente podría encontrar, si a mí me dan el Levi, cómo va a ser mi proceso de ramificación a estados continuos con interacción, dado ese Levi, trayectorialmente. ¿sí? Entonces, de nuevo, ¿qué son las representaciones de tipo Lamperty para los continuos? Son exactamente lo mismo que habíamos dicho para los discretos, solamente que en este caso, X ahora ya no va a ser una caminata aleatoria, sino va a ser su versión continua, que es un proceso de Levi, ¿sí? Con el exponente de la plaza del proceso de Levi, va a ser justamente el mecanismo de ramificación asociado al proceso de ramificación. ¿sí? Como les decía, en realidad el proceso logístico se definió como un cambio de tipo Lamperty, ¿sí? Es decir, tengo un Levi, busco la solución de esta ecuación diferencial, ¿sí? Que sé que es única, y después le hago el cambio de tiempo correspondiente, y eso me va a dar un proceso de ramificación con crecimiento logístico. ¿sí? Para los multitipos, Caballero, Pérez Garmendia y Uribe Bravo, probaron que también existe, y lo probaron trayectorialmente, ¿sí? Que es decir, que si a mí me dan ahora D, procesos de Levi valuados en RD, ¿sí? Es decir, cada proceso de Levi es X, es XI1 hasta XID, ¿sí? Cada uno con esta, y que si se acuerdan era vectorial, así que está bien. De tal manera que XI no tiene saltos negativos, solo puede bajar, sí le permito que baje, porque tenía una parte browniana, pero solo puede bajar continuamente, ¿sí? Y los XIJ no pueden bajar nada, solamente pueden saltar para arriba, por lo que son subordinadores, ¿sí? Entonces tengo estos vectorcitos que cumplen con eso, en la coordenada XIY, no tienen saltos negativos, o sea, se mueven como un browniano más ciertos saltos, más un poazón compuesto, y los XIJ son un subordinador, así que solo son un poazón compuesto, ¿sí? Entonces hay una única solución negativa a este sistema, que si se fijan es muy parecido al que teníamos en discreto, solamente que ahora estos vienen de Levy's, de dimensionales, ¿sí? Y este proceso es realmente un proceso de ramificación multitipo, con mecanismo de ramificación dado por la función característica asociado a los Levy's que me dan el cambio, ¿sí? Y esta demostración es trayectoria. ¿Sí? Entonces, ahora les voy a contar un poco más de por qué es trayectoria, que es cómo lo probaron, digamos, ellos. Entonces, lo que nosotros probamos es justamente que, para el proceso de ramificación a estados continuos con interacción, tenemos de nuevo una representación del tipo Lamperty, donde ahora, si se acuerdan, nosotros en el discreto teníamos unos poazones acá, pero justamente cuando escalamos el poazón, ¿sí? Nos da la tasa del poazón. Entonces justamente aparece este término que está acá, que es la tasa del poazón. Entonces tenemos de vuelta, esto es igual que antes, van a corresponder a los Levy's, y esto es directamente la competencia, que va a ser lineal. Entonces, por eso en la representación del tipo Levy escala bien. ¿Cómo probamos este resultado? Justamente haciendo límites de escala, que entonces probamos un resultado de límites de escala, siguiendo justamente la idea de María Emilia Caballero y Jerónimo Uribe Bravo, que probaron esto. Entonces, cuando hablamos de límites de escala para procesos de Galton-Watson, ¿qué tenemos? Tenemos que si suponemos que tenemos una familia de procesos de Galton-Watson que escalan un Levy, es decir, tengo los coeficientes para escalarlo bien, y esa convergencia es casi segura en el espacio de escorofo. Entonces, ellos probaron que yo puedo, ¿qué dijimos? Para cada uno de estos, yo voy a tener el cambio de tipo Lamperti para llegar a un proceso de ramificación, un proceso de ramificación, asociado justamente a estas caminatas aleatorias por Lamperti. Entonces, si nosotros rescalamos bien el primer, el paso inicial, digamos, lo que vamos a tener es que con la misma escala, los procesos de Galton-Watson son asociados, escalan a un, los procesos de Galton-Watson son multitipo asociados, escalan a un proceso de ramificación multitipo a estados continuos. ¿Sí? Y esta, en realidad, cuando, este, este, esta demostración de acá, en realidad se basa en el límite de escala. ¿Por qué? Porque en el caso discreto, cuando tengo la relación entre caminatas aleatorias multitipo y procesos de ramificación o procesos de Galton-Watson multitipo, es fácil demostrar que hay unicidad trayectorial. ¿Sí? Y como ellos prueban que si tengo este límite fuerte, digamos, casi seguro, entonces, este también va a ser casi seguro, y como tenía la representación para estos, usando estos, ¿sí? Entonces estos se pueden construir directamente usando el Levy que representa, ¿sí? Trayectorialmente. Con esa misma idea y usando este resultado, nosotros probamos justamente que se cumple también el límite de escala. O sea, con las mismas hipótesis, usando esta convergencia, ¿sí? Y usando esta, pero la vamos a usar iterativamente, digamos, si además nosotros tenemos, ahora ya no tenemos solamente Galton-Watson multitipo, o si no tenemos nuestros procesos discretos con interacción, ¿sí? Que van a depender de unas caminatas aleatorias, que eran las mismas del proceso de ramificación multitipo discreto, y los procesos de Poisson que me daban la competencia, ¿sí? Y el paso inicial escala bien y las tasas discretas escalan bien, ¿sí? Entonces tenemos que nuestros DIMP, son, el límite de escala de nuestros DIMP, es justamente el SIP, que es, y esta convergencia es casi segura en el espacio de escólogos, ¿sí? Entonces tenemos lo que queríamos y además es fuerte en el sentido de que con esto, como tenemos esta relación y en discreto la, tenemos unicidad trayectorial para la representación de Lamperti, también la vamos a tener para el caso continuo, gracias a este resultado de convergencia, ¿sí? Solo para terminar, una pequeña idea de cómo probamos este límite de escala, en realidad nosotros partimos de estos, que son los DIMP, ¿sí? Pero nosotros, básicamente nosotros acá tenemos este, si se acuerdan, en la parte de los poazones, teníamos N y J y teníamos C y J, bueno, C y J con la integral entre cero T de Z y Z, bueno, Z y Z J. Y J S S de Z, ¿no? Esta competencia es un poco molestosa, entonces lo que uno hace es construirse un látiz, ¿sí? Cuadradito a cuadradito, y entonces en cada cuadradito uno no va a ir cambiando cada vez, sino a este lo va a cambiar por un N épsilon de J, ¿sí? Entonces lo que uno va a hacer es partir en una cuadrícula, digamos, el espacio, y ya no va a ser competencia realmente en cada instante del tiempo, sino que básicamente va a ser competencia, pero con respecto a lo que pasó en la esquina del cuadradito, digamos, en un tiempo un poquitito antes, ¿sí? Este proceso, entonces, y este proceso para cada N, estos dos procesos son más o menos iguales en el sentido de que son una aproximación y como son procesos a estados discretos y a tiempo continuo, son constantes por pedazos con salto, entonces uno puede probar que esta aproximación es muy buena, ¿sí? Y en este caso, estos que son donde estoy aproximando, donde este pedacito ya es constante, digamos, o es constante con respecto al tiempo, yo me voy a mover, acuérdense, un poquito en el tiempo cada vez, lo puedo ver como una composición de procesos de ramificación multitipo, pero cambiados de tasa, ¿sí? Donde la tasa en cada cuadradito va a estar cambiada un poquito por cuánto acumulé de población en estas esquinitas, digamos. Entonces, este ya es como los que estudiaron María Emilia y Jerónimo, demás, entonces, por aplicando iterativamente su resultado, tenemos que converge a unos procesos que de vuelta, ahora, ¿qué van a hacer? Van a ser procesos de ramificación multitipo, una composición de procesos de ramificación multitipo, donde en cada cuadradito voy a cambiar un poco su mecanismo de ramificación dependiendo de esta competencia. La gracia de poder hacer esto es que cuando estoy a este nivel, la representación en ecuaciones diferenciales estocásticas y en ecuaciones de cambio de tiempo, es decir, con la representación de Lamperti, son la misma, porque ellos probaron eso, que hay unicidad en ese sentido. Entonces, lo único que falta probar es que uno tiene este es más o menos igual a este, pero justamente usando la representación, digamos, este va a estar muy cerca de la representación en ecuación diferencial que teníamos del SINP, digamos, y también va a estar muy cerca de la representación en Lamperti, porque al final el proceso de Levy y los procesos que conducen van a estar fijos, ¿sí? el respectivo Poisson compuesto y el respectivo Browniano, entonces uno va a poder probar que acá tengo convergencia, digamos, esto converge cuando Epsilon Delta tiende a cero y acá está muy cerca, es decir, uno prueba que la distancia se va a cero entre los dos cuando N tiende a infinito, entonces tiene el resultado que tiene. Y con eso termine, no sé ni mirar el tiempo, espero no haberme tardado mucho. Muchas gracias, María Clara. De hecho, antes de pasar a las preguntas invito a que pongamos el micrófono para agradecer a María Clara por su charla con un aplauso que estuvo muy bien en el tiempo además. Gracias. Y ahora sí, el micrófono está abierto para alguien que quiera hacer preguntas. Yo tenía una consulta respecto a la a la ecuación que queda en el límite de escala. ¿Saben algo, por ejemplo, en qué caso, qué condiciones hay para extinción o sobrevivencia? Bueno, eso queremos estudiar. Justo ahora Luis Jamón y una alumna recién probaron una una condición de tipo grey para multitipos que es para poder reconocer cuándo el proceso explota en tiempo finito o cuándo el proceso o sea, se sabía cuándo para procesos multitipos se sabían las condiciones para extinguibilidad que es que se vaya a cero pero no se sabía las condiciones para que sea en tiempo finito o en tiempo infinito. Hace poco Luis Jamón y su alumna probaron que hay una condición para eso como una condición de grey digamos y es un poquito más fea que la común entonces también eso es con esa idea eso abre un camino muy grande para estudiar también ese tipo de cosas y sí, es nuestra intención ir por ese lado exactamente. Gracias. Cuando alguna pregunta ¿Alguien más? Paso cuando es muy clara la exposición ¿Alguien más? Sí, bueno. Sí, bueno, yo estaba pensando realmente creo que todas las cosas fue muy claro literalmente así que yo creo que le agradecemos una demanda una demanda buena pregunta le agradecemos de nuevo a María Clara por su charla y como siempre ahora paramos la grabación para pasar al café virtual ¿Alguien más?